No, bueno, usted recuerda que cuando se tenían que aprobar los anteriores presupuestos, el señor Otegui, hablando para su gente, dijo vamos a ver, nosotros tenemos 200 presos en la calle y los tenemos que sacar como sea. Y si para eso hay que apoyar los presupuestos del PSOE, los apoyamos. Vale, Otegui puede decir eso. Lo peor, efectivamente, lo que no tiene ningún tipo de justificación ni es comprensible, es que Pedro Sánchez, después de haber dicho, y todos nos acordamos porque fue tan condundente y tan reiterativo, que no pactaremos nunca con Bildu, si quiere lo digo cinco veces, o si quiere lo digo veinte veces. ¿Qué parte? No entiende usted que no voy a pactar con Bildu. Efectivamente, bueno, pues al final pactó el año pasado, ha vuelto a pactar este año. Primero, efectivamente, y usted lo ha dicho, ya ha sacado esas cifras, los presos, había 200, ahora son 170, creo que son los que están todavía en prisión, pero algunos o muchos de ellos disfrutando ya de diferentes medidas, como el tercer grado penitenciario. Pero aparte de eso es que prácticamente casi la totalidad ya han sido trasladados a cárceles de Navarra o del País Vasco, en donde la situación es bastante, bastante, mucho más laxa y mucho mejor para todos los terroristas de ETA. Y aparte de eso, pues ha habido otro tipo de excesiones, porque nos tenemos que acordar que incluso con la ley, con la ley de memoria democrática, la mal llamada ley de memoria democrática, pues una de las cosas que ahí se ha aprobado es que había que revisar para condenar los crímenes del GAL, no los de ETA, los del GAL sí. Es decir, que el señor Otegi, que perteneció a la banda terrorista, que participó en secuestros, que ha sido condenado, al menos que yo recuerde, en dos ocasiones su condena es firme y se ha cumplido las condenas, eso sí, pero por pertenencia a banda armada, es la persona que ahora mismo, aparte de liderar y mandar en Bildu, es la persona con la que está pactando el señor Sánchez y que está consiguiendo todas aquellas cosas que le pide a Sánchez y que Sánchez está dispuesto a concedérselas. Con descaro dicen que no pactan nada, pero todos sabemos que evidentemente lo están pactando. Y el jueves mismo el señor Otegi volvió a la carga y volvió a decir, el señor presidente del gobierno tiene que saber que está gobernando porque nosotros le estamos apoyando, no está gobernando porque tenga mayoría que no la tiene, sino porque le estamos apoyando y tiene que saber que nuestro planteamiento es el de la independencia, tanto el de Esquerra Republicana como el de Otegi, la independencia de Cataluña y del País Vasco. Y lo dijo con claridad y, por tanto, ellos van a seguir avanzando paso a paso. Y lo que sí vemos es que el señor Sánchez, pues bueno, poquito a poco está dispuesto a concederles todo lo que piden. Y lo próximo seguramente será, porque ya lo ha dicho también de manera muy contundente el presidente de la Generalitat de Cataluña, lo próximo será el referéndum para la autodeterminación.